¿Qué es la fiesta de Don Bosco? Bueno, enero y mayo son los dos meses fundamentales y en este caso Don Bosco llena de contenido todo este mes, aparte de lo que significa el mundo académico. Bueno, pues nosotros estamos contentos y sentimos también la fuerza que la ciudad nos presta en este mes y que nos arropa y nos ayuda a celebrar adecuadamente esta efeméride tan importante. Bueno, pues como cosa así clave, sí deciros que a partir del domingo comienza de algún modo llamativo la celebración inminente y estamos con el triduo de la celebración de Don Bosco, con también la procesión del Santo por las calles del barrio y se prolonga la fiesta en el 29, el 30 y el 31, que es la celebración especial con todas las actividades escolares organizadas por la mañana y alguna que queda aún en retaguardia para la tarde del 31. El 28 se completa, el domingo se completa además de la procesión y la eucaristía solemne en la parroquia de San Agustín, pues con una comida fraterna, una comida así especial que tenemos con toda la gente que quiere acompañarnos y especialmente los grupos de las familias seleccionadas de aquí de la ciudad. Como cosa especial, bueno, pues la unión este año de todos los grupos de la Fundación Proyecto Don Bosco que trabaja en Arrayanes y que también se unen con nosotros en todo lo que estemos celebrando, desde el domingo, ya digo, hasta el miércoles 31. Es algo también novedoso para nosotros que los chicos y chicas de la Fundación que están en los proyectos ahí en el barrio de Arrayanes, en la sede que tenemos allí habilitada, pues se unan a todas las actividades, pues es un regalo también para nosotros y poder compartir con ellos este momento. Son chicos y chicas con cierta dosis de vulnerabilidad y queremos que también se sientan partícipes de todas estas fiestas. Y así nada más, estar al díptico con todas las informaciones que podéis contestar y podéis tener al alcance de vuestra mano. Gracias por estar aquí con nosotros, ya digo, y bueno, que sea un feliz día para vosotros mañana, el día 24, que no sea de mucho trabajo, que os respeten de algún modo en este día. En el cual, bueno, pues la salesianidad, bueno, pues se ha respirado en el ambiente, ¿no? El sueño de Don Bosco sigue vivo aquí en la casa de salesianos Linares, ¿no? Y bueno, pues son muchos, ¿no? Hay muchas, ¿no? Bueno, pues los puntos fuertes, ¿no? Bueno, pues que nos identifican, ¿no? Como obra y casa de Don Bosco, ¿no? Por un lado, bueno, pues sí que comentaron, bueno, pues que somos un centro abierto, ¿no? Que ofrece una educación libre, ¿no? Gratuita y de calidad. Que nuestro máximo exponente, ¿no? Y fundamental, ¿no? Aquí en el centro, bueno, pues son nuestros jóvenes, ¿no? Desde pequeños, bueno, pues intentamos, ¿no? Bueno, pues que sean capaces, ¿no? De dotarse de una serie de valores que le hagan, bueno, pues el día de mañana ser capaces de enfrentarse al en y para la vida, ¿no? Que ese, bueno, pues sobre todo es nuestra máxima meta, ¿no? Que sean alumnos, ¿no? Bueno, pues capaces de dialogar, de conversar, ¿no? De ser capaces de solucionar conflictos, ¿no? De exponer ideas, ¿no? Y, bueno, pues de luchar, ¿no? En una sociedad, ¿no? Bueno, pues que cada vez, ¿no? Bueno, pues potencia no tanto, o sea, no solo la cualificación profesional, ¿no? Sino el estar al servicio de. Entonces, bueno, pues es una de las metas, ¿no? Bueno, pues que aquí en Salesiano Linares nos proponemos. Esto es gracias, ¿no? Bueno, pues a un grupo, ¿no? Pues de docentes, ¿no? Que están preparados, que día tras día, ¿no? Bueno, pues nos formamos, ¿no? Para estar, para estar, ¿no? Y para dar respuesta, bueno, pues a aquellas necesidades, bueno, pues que el alumnado demanda. Es cierto, bueno, pues que como centro hemos ido, ¿no? Una casa, ¿no? Pues que se evidencia, ¿no? Pues por la cantidad de proyectos curriculares que llevamos a cabo, que se enriquecen, ¿no? Sobre todo, pues con la innovación educativa y también, ¿no? Bueno, pues con el trabajo cooperativo. De hecho, bueno, pues nuestra casa, bueno, pues ha recibido numerosas visitas, bueno, pues de profesores de aquí de la ciudad de Linares, ¿no? Y de otras provincias, ¿no? Y de hecho, bueno, pues muchos de nuestros docentes imparten formación en varios centros, en varias instituciones, ¿no? Y en el mismo CEP de Linares. Por otro lado, bueno, pues nos gusta tener a las familias de nuestro lado, ¿no? Cercanas a nosotros. Y es cierto, bueno, pues que son muchas las actividades que se realizan para que ellos, bueno, pues sean nuestro mejor boca a boca, ¿no? Es cierto que, bueno, son partícipes del proyecto, del proceso de aprendizaje de su hijo, intervienen directamente en los distintos proyectos, tanto en casa como dentro del aula, sobre todo, bueno, pues en lo que es la presentación del producto final, ¿no? En la cual, bueno, pues ellos pueden observarnos y pueden vivir en sus propias canes, bueno, pues la manera en la cual, bueno, pues tenemos de acercar, bueno, pues los conocimientos a nuestros alumnos. Luego, por otro lado, comentar que somos un centro abierto, que nuestra casa, bueno, pues está abierta desde las siete y media de la mañana hasta las ocho de la tarde, incluso nueve de lunes a jueves. Y los viernes, bueno, pues donde la obra de Don Bosco, bueno, pues adquiere su máximo esplendor, ¿no? Donde realmente, semana tras semana, pues podemos evidenciarnos, pues el carisma salesiano, con las actividades que se organizan desde el oratorio y con los grupos de fe. Durante la semana también tenemos, bueno, pues muchos talleres organizados por el centro juvenil. Y sobre todo, ¿no? Bueno, pues hay actividades deportivas, tenemos robótica, la escuela de música, en fin, estamos, bueno, pues inmersos en una serie de proyectos, ¿no? Bueno, pues que un poco, bueno, pues nos ayudan a formar a nuestros alumnos, no solamente académicamente, sino también potenciamos, ¿no? De otras inteligencias, pues que también son importantes en los alumnos de nuestro centro. Y luego, por otro lado, como he comentado anteriormente, ¿no? Bueno, pues la atención a la diversidad es algo que también, bueno, pues caracteriza a nuestro centro, ¿no? Disponemos de una aula de integración, disponemos de un logopeda en secundaria, bueno, pues desde los inicios, ¿no? Desde el primero de la ESO, sí que intentamos orientar a los alumnos no solo vocacionalmente y profesionalmente, ¿no? De hecho, bueno, pues esta semana estamos en la semana de las vocaciones, por lo que lo personal es algo que nos gusta potenciar en el centro. Y sin más, bueno, pues me despido, ¿no? Pues invitando a que durante el mes de febrero, bueno, pues nos acompañéis, nos visitéis. Son muchas las cosas que os tenemos que presentar. Como dice nuestro lema, ¿no? El lema de este año, ven y verás. Y nada, os esperamos en esta Casa Salesiana, bueno, pues que con los brazos abiertos, pues recibe a todas aquellas personas, bueno, pues que quieren venir a conocernos. Gracias. 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 Gracias.